La tradición de festejar las graduaciones y fin de ciclo escolar se ha extendido entre la población, de modo que actualmente esta práctica ya está vigente en los diversos niveles educativos, desde el jardín de niños hasta la universidad. Así lo expuso el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Torreón, Mariano Serna, quien expuso que diversos negocios vinculados a este festejo transitan una buena etapa en lo que se refiere a sus ventas. Mencionando, entre otras, a establecimientos que ofertan flores, prendas de vestir y regalos, así como salones de fiestas y estudios fotográficos, entre otros. El dirigente empresarial estimó la inversión de los padres de familia en una graduación por el orden de los 1.500 pesos, aunque esto varía según el nivel y sector educativo, pero insistió en lo significante que resulta esta derrama económica a la que seguirán las erogaciones por el periodo vacacional y las compras de regreso a clases, en lo que es un ciclo bien previsto por los negocios locales. Son repuntas muy importantes, o sea, ese sector de comercio yo creo que anda llegando 30-50% porque son sus épocas. Para Meganoticias, Jaime Gutiérrez.